Lamentablemente los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Las pandillas que operan en Asunción, Departamento Central, esta vez atacaron a una mujer en la zona de Ñembe. Le llevaron la motocicleta. Ocho personas en total, que iban en motos también, actuaron de esta manera. Vean. Ocho personas a bordo de cuatro motocicletas siguieron a tiros a una mujer para despojarle de su biciclo cuando ésta se desplazaba sobre la avenida Pratt Hill casi 29 de septiembre del barrio Paiñú de la ciudad de Ñembe. En la noche del viernes, formuló la denuncia ante la comisaría jurisdiccional y los agentes, tras hacer un recorrido por el sitio, lograron conseguir imágenes de circuito cerrado donde se puede observar el actuar de esta pandilla de motoasaltantes. En el video incluso se escucha el disparo que hacen en contra de la mujer. Antes de ayer, en este caso, la denuncia fue formulada acá en la oficina de guardia horas después del hecho. Según manifestaciones de la víctima, ella se estaba dirigiendo sobre la calle Pratt Hill a la zona del barrio centro de la ciudad de Ñembe. En un momento dado fue interceptada por cuatro motocicletas con dos ocupantes cada uno, quienes le intimaron a que entregue su motocicleta a la cual ella se estaba transportando. Y según manifestaciones de ella, uno de los supuestos autores extrajo un arma de fuego con el cual efectuó disparos al aire para intimidarle. Por supuesto, ella no tuvo otra opción que entregarle su motocicleta. Estábamos nosotros en búsqueda de repente de características de los supuestos autores a través de cámaras de circuitos cerrados de las inmediaciones.